Hola amigos de YouTube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video y bueno, ya salió la nueva actualización, de hecho salió ayer la actualización, aunque Sol se altró y apenas lo dijo hoy. Tengo un poco de agua, no sé por qué me dio, sé de repente. La cuestión es que ya salió, entonces ya podemos potenciar a nuestros dragones de esta forma, ya lo saben. Bien, bien, bien. Les voy a explicar un poco esto para los que ya lo he explicado un poco, pero vamos a explicarlo más, no sé. Bien, primero, reenviar dragones. Esto de qué se trata, ya saben, es convertir a tus dragones a lo que es, pues, en orbes, que viene bastante, bastante bien. En fin, se los voy a explicar bastante, bastante sencillo. ¿Cómo se hace esto? Primero, necesitas un dragón repetido, no puedes enviar dragones que no tengas repetidos. A fuerza necesitas un dragón repetido para enviar esto. Ahora, la cantidad de orbes que te van a dar dependiendo del nivel de tu dragón. En este caso, como ven, acá hay un dragón de nivel 38, que de nivel 38, pues, nos dan lo que son 88 orbes. Ahí hay un dragón, viento de dragón 16, que lo que nos dan son 52 orbes. Bueno, bueno, bueno. En este caso, el problema vuelve a ser lo mismo, pero ahorita hablo de esto, de lo que me parece y al final. ¿Qué cantidad varía? Bueno, primero, de nivel 1, si tienes un dragón de nivel 1, te van a dar lo que son 30 orbes. A ver si por aquí vemos a un dragón de nivel 1. De nivel 1. Aquí tenemos un dragón de nivel 1. Nos da lo que son 30 orbes. Así, sin subir obviamente, nos dan 30 orbes. Ahora, de nivel 10 te da lo que son 40 orbes. De nivel 15 te dan 50 orbes. De nivel 20 te dan 60. De nivel 25 te dan 70. De nivel 30 te dan 80. De nivel 35 te dan 90. Y de nivel 40, pues te dan 100 orbes completos. Como ven, aquí dan 100 orbes completos. Ahora, vamos a quitar esto. Vamos a poner esto por acá. ¿Qué es lo recomendable? Para mí, bueno, ahorita... No, creo que era la recomendación. Voy a estar más adelante. Mientras ahorita les voy a ir explicando un poco esto. Bien, esta es la cuestión. Ya, si ven, como ven, este dragón es de nivel 16. Pues me dan lo que son 52 orbes. Así que ustedes nada más tienen que ir sumando. Diciendo, ah, este nivel aumenta ya sea 1 orbe más o 2 orbes. Así que, bueno. En fin. Yo tengo por acá lo que ya es un dragón potenciado. A ver, vamos a ver por acá. Este dragón de nivel 2, no. Y aquí ya tenemos lo que es el dragón fuego potenciado. Aquí está. En el cual ya para subirlo al final nos pide 800 orbes. Y lo vamos a potenciar ahorita. Vamos allá. ¿Cuánto me gasté en este pequeño dragón? Pues en este pequeño dragón me gasté lo que es... A ver, vamos a ver. La primera fase del potenciado fue 120. O sea, para llevarlo con una estrella fue 120. Después para llevarlo con dos estrellas fue 200. Para llevarlo con tres estrellas fue 320. Con cuatro estrellas fue 560. Y con la última estrella fueron 800. En total me gasté... 2000. 2000 orbes me gasté para subir a este pequeño dragón. Y bueno, ¿cuántos dragones tuve que extraer? Bueno, yo le digo extraer o reenviar. Yo le digo extraer dragones o convertir en orbes. Tuve que ocupar 64, digo 66 dragones para potenciar ese dragón. Por eso es que no subí video ayer. Porque estaba potenciando a nuestro pequeño dragón. Para que ustedes vieran más o menos esto de los orbes. Quiero ver si varían los orbes dependiendo del nivel. Sí, obviamente... Porque yo recuerdo que habían dicho que era 150 el primer este. Pero creo que lo cambiaron al final. Porque en el video parecía que era para potenciarlo al nivel 2. Creo que era 150. O en las imágenes, no me acuerdo dónde vi eso. Pero ahorita lo checamos. Así que lo que esperamos que pase ese pequeño minuto. Voy a luchar por acá, que todavía tengo la lucha. Y como ven, pues ya estoy a dos nodos de llegar a lo que es la vuelta 15. Esto ya está más que ganado. Ya está así finalizado. Lo que es esta pequeña carrera. No me molesta tanto. Así que también voy a ver las estadísticas de los dragones. Aquí también las tengo guardado. Lo que son sus estadísticas. De este pequeño dragón fuego. Para ver cuánto aumentó con las tres estrellas y demás. No está rankeado ni nada. Pero, digo, no está rankeado. No está subido de rango. No tiene rango, mejor dicho. Pero sí está potenciado. Creo que así sería la palabra correcta. En fin, esto lo hago en... Yo creo que en unas ocho horas. Hoy termino esta parte y termino la otra. No, la otra la termino mañana. Así que este ya está, como les digo, ya está más que ganado. Ya no me preocupa nada la carrera. Ya está bastante. Aparte, ¿cuántos días quedan? Quedan todavía tres días. Así que esto está muy, muy ganado. Todavía no. Ahí está. Ya está. Ya está lo que es este. Terminamos. Y ahí se viene. Se viene. Dragon Fuego al último, a su último nivel. O sea, al nivel super mega ultra rankeado. Vamos a ver a nuestro pequeño Dragon Fuego. Aquí lo tenemos. Como ven, este es el dragón. Ahí está. Y se ve esta pequeña aura de fuego, me parece. No realmente se ve algo. ¿Cuáles fueron los cambios que tiene este? Primero, en esta cuestión del oro y puntos de nuestro dragón, no aumenta nada. Era lo que también quería ver. No aumenta nada. Sigue produciendo una misma cantidad de oro. Y esto, bueno, la misma cantidad de puntos dragón. Ahora, en la cuestión de potenciado, no aumentó mucho. Porque yo creo que va aumentando conforme es el nivel o el rango. Pero, en esta cuestión, tenía 11,243. Y ahora tiene 14,000 de estos de vida. 14,988. Como les digo, no es realmente un nivel bastante, bastante alto. Pero es bastante fácil de subir a este. Sin mencionar que obviamente tenemos la posibilidad de subirlo al nivel 70. Que no podemos hacerlo por la cuestión de la comida. Pero podemos hacerlo. O sea, de que hay posibilidad de subirlo al nivel 160. Hay posibilidad. Pero, bueno, también el rango cuenta. Porque el rango no lo tenemos ni siquiera rankeado ni demás. Así que son bastantes variantes que no están por aquí. En fin. ¿Vadría la pena subir a este dragón de nivel? No, yo diría que no. ¿Qué dragones son los que pretendo subir? Yo la verdad es que... Ahorita tengo en mente un dragón. Y después de ese dragón, yo creo que trataré de subir a lo que son algunos legendarios. O mínimo ponerlos de 5 estrellas. ¿Por qué? Porque serían dragones bastante fácil de subir. Por el hecho de que son apareables. ¿Y cuáles son esos? Yo diría que los dragones legendarios del santuario. Porque son combinaciones específicas. Por ahí creo que tengo unas combinaciones de esos dragones. Así que es sin duda nada más buscar esa combinación de ese dragón. Y los potenciando. No subirlos de nivel hasta el nivel que se ve aquí. Porque la verdad es que no lo veo rentable. No veo rentable. Realmente no veo rentable lo que es estar alimentando un dragón hasta el nivel 40. Porque es mucha comida. Es muchísima, muchísima comida todavía. O sea, aunque digan ya bajó los precios. Sí, ya bajaron. Ya no son los 30 y algo millones que se gastaba. Pero aún así siguen siendo 20 y no sé qué de comida. Y es una cosa pues muy alta. Así que tampoco lo recomiendo bastante. Creo que son 22 millones de comida. Y 22 millones de comida pues es mucho. Es mucho 22 millones de comida. De hecho yo si me pongo ahorita a alimentar a lo que es el dragón fuego. Ni siquiera lo puedo llevar al nivel 40. Pero bueno, vamos a ocupar este dragón también subido de nivel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a ocupar la magia. ¿Qué magia? La magia y se le quitó su aura. ¿Por qué se le quitó su aura? ¿Por qué se le fue? Si lo único bonito es que tiene estos dragones es que tiene un aura bastante hermosa. Y ahí está. Ahí está. Lo único que me gusta la verdad es que se ve el aura bastante, bastante bien. Esto, esto obviamente se quita. Pero me gustaría ver un dragón. Un dragón heroico con esa aura. O sea, por ejemplo, ya tienen potenciado. Esta, bueno, tienen su este natural. Alzo este y aparte con esa aura. Uf, madre mía. Sería una bestia increíblemente potente. En fin. Para potenciar a los dragones heroicos será un pequeño problema. Porque necesitamos orbes. Y no sé muy bien cómo lo vayan a hacer. Pero más o menos me pongo a pensar un poco las cosas. Y ya sé cómo va organizado todo eso. En fin. ¿Qué dragones? Como les digo, ¿qué dragones para mí son? Valen la pena potenciarlos. Los dragones legendarios de aquí. Aquí hay muchos dragones legendarios. Bueno, por ejemplo, de cuatro elementos. En este caso tenemos aquí en el nivel tres. Tenemos a dragón apocalipsis. Dragón... Creo que el dragón apocalipsis es el único legendario de aquí. El dragón prometeo. Dragón... Sí. El único también aquí. Dragón abismo. Abismo. Que me dicen que no sirve la combinación del dragón pingüino y el dragón sol. Así que la voy a... Bueno, la voy a... La voy a... La voy a probar. Voy a ponerle pausa en lo que busco a los dragones. Y ya regreso. En fin, amigos. Ya regresé. Como les digo, estoy así. Y voy a intentar hacer la combinación de dragón apocalipsis o dragón abismo. A ver cuál me sale. Si es que ya no sirve esta combinación. Pues la buscaré otra. Porque unos me decían que ya no servía. Y también ya voy a hacer cortes cuando esté buscando dragones en el almacén. Y demás cosas. Porque se tarda bastante el video. Y no quieren estar viendo eso. Así que también tomo los consejos que me dicen. Y digo, bueno, tienen razón. Tienen razón. Por eso es que ahora cuando busque dragones así. Para no tardarme tanto. Pues hago un pequeño... Voy a hacer un pequeño corte. Para que no sé. Ustedes estén viendo también. Que esté ahí buscando y buscando. Así como les decía. Esto es una de las cuestiones. La verdad es que me parece más rentable subir esos dragones. Pero obviamente no alimentarlos. Sino subirlos tal vez al nivel... ¿Qué nivel sería perfecto? A ver, teniendo la tabla aquí que tenemos. Un nivel adecuado yo creo que sería nivel 20 o 25. Porque no sería tanta comida. O sea, no es tanta comida. Donde empiezas a subir bastante la comida. Es cuando llegas al nivel 30. De hecho al 25 ya empiezas a ser un poco cara. Pero yo creo que es rentable al nivel 20 o incluso 25. Es bastante rentable subir un dragón así. Obviamente es que si tienes un dragón heroico. No, tienes que subir. Sí, porque sí al nivel 40 para extraer sus orbes. Porque no puedes hacer eso de... No, yo voy a extraer uno y... Y no, no tiene que ser a fuerzas eso. Así que... No, no, no me desagrada. Aún así yo creo que hubieran podido disminuir más que será la cantidad. Porque esto lo va a hacer muy difícil. Muy difícil subir de nivel a tus dragones. Básicamente porque aún así es mucha comida. Es muchísima comida. Y yo por ejemplo. A ver, ¿qué dragones son fáciles de conseguir? Aquí tenemos lo que es el dragón apocalipsis. A ver, pequeño dragón apocalipsis. Creo que vas a hacer un pequeño viaje. Y creo que vas a ser el primero que te voy a empezar a subir de nivel. Porque, a ver. Este dragón también es dragón Kratos. Es también bastante fácil. De hecho este es el más fácil de conseguir de todos los dragones. Así que dragón Kratos. Amigo mío. Creo que vas a hacer un pequeño viaje. Vas a hacer un pequeño viaje. Vas a hacer un pequeño viaje. Y de hecho voy a empezar a sacar más dragones Kratos. Otra cosa que también podrían sacar. Para empezar a subirlos de nivel. Que no lo recomiendo tanto. Pero sería como una buena opción. Es el dragón. ¿Qué dragón era? Vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. Uy, aumentale. Ahí está. A ver, a ver. Uno de estos era épico. Dragón hermoso. Que de hermoso no tiene nada. Pero tiene dos elementos. Tampoco sería mala idea. Porque es un dragón apareable. Y bastante sencillo. Y siendo épico. Pues viene bastante bien. Aparte tiene elemento puro. Y me dirán. ¿Por qué aparece este pequeño dragón? Porque muchos me dicen. Oye, ahí veo algo raro. Veo algo raro. Que tienes un dragón. Dragón unicornio. Y ese dragón no va ahí. Esto se buggeó cuando apenas salió. Por si. Creo que varios lo saben. En el cual podías poner cualquier dragón. O sea, cualquier dragón de cualquier elemento. En estos hábitats. Ya después lo arreglaron. Ya no se puede. Pero al principio sí se podía. Así que como les digo. También el dragón primario. Es un dragón épico. Lo cual. Pues viene bastante bien. Porque no es que esté tan abajo. También por aquí tenemos otras cosas. Dragón unicornio. Digo dragón. Un dragón hermoso. No son malas ideas. En cuestiones. De dragones primarios. O sea. De manera free. Subirlos. Pero lo voy a decir. Si la verdad es que la comida. Había sido un poco más rentable. Y sé que tal vez estoy exagerando. Tal vez estoy pidiendo demasiado. Tal vez me quejo mucho. Pero creo que tengo en cuenta. De por qué le bajaron los precios. Yo creo. O es lo que estoy pensando. Que si para alimentar a un dragón. Hasta ese nivel. Es la misma cantidad de comida. Que si lo alimentáramos al nivel 40. Por eso nada más reajustaron los precios. No en si lo bajaron. Sino reajustaron los precios. Para que estos dragones. De nivel. Que puedan llegar al nivel 70. Simplemente se les reajuste. Y te gaste la misma cantidad. Que llevar a un dragón. Al nivel 40. De haber sabido. Me hubiera ahorrado mucha comida. Y no hubiera gastado en muchos dragones. Pero bueno. No importa. No importa. Así que. No sé. No sé muy bien. Yo ya tengo en mente. Subir un dragón. También los otros dragones. Pues aumentarles el rango. Para que vayan aumentando. Obviamente. También subir los mínimos. Nivel 30. Ya con las 3 estrellas. Les da un pequeño potenciador. Y ya con el subido. Obviamente con el rango a más. También les da un pequeño potenciador. Ya después de alimentarlos. Ya sería otra cuestión. Que no sé cómo le vaya. Si le vaya a dejar así. Social todo. O sea. Ya recibió el reajuste. Aún así yo creo. En lo personal. Que deberían de bajarle un poco más. Porque. Aún así. Es una cantidad bastante grande. O sea. Es muy tonto llevar a un dragón. Al nivel 40. Y después. Extrae. O sea. Mandárselo a otro dragón. Porque es una cantidad muy grande. De comida que te llevas. Que sí. Aumenta bastante tu dragón. Pero aún así. En esta cuestión. Por ejemplo. Yo prefiero. Subir dragones apareables. Que sean bastante fáciles de conseguir. Y que nada más tenga que enviarlo al nivel 20. Y así pues extraerlo. Porque. Como les digo. Si imagínense que quieren extraer un dragón heroico. No lo vas a extraer al nivel 1. Ni al nivel 20. Lo tienes que llevar hasta el nivel 40. Porque es un dragón muy difícil de conseguir. Pero bueno. También lo entiendo. De que si lo hubieran puesto más fácil. Habrían muchos dragones heroicos y demás. Pero. No sé. Creo que igual uno podría hacerse un dragón legendario. Nivel 70. Si hubieran reajustado muchísimo más la comida. Y con eso pues. Sería creo que una desventaja. Para los heroicos. Aún así. No creo. No creo. Porque aún así. Yo creo que es bastante bastante bueno. Un heroico. Aunque no esté potenciado. Pero aún así. Yo creo que si le hubiéramos podido hacer un poco counter. Teniendo un dragón legendario al nivel 70. Yo creo que sí. Yo creo que sí. En fin. Creo que por acá tenemos todo completado. Le voy a enviar. Como les dije al final. Vamos a hacer algo. Vamos a ocupar al dragón. Obviamente no lo vamos a dejar así. No vamos a dejar así las cosas. Tenemos que ocupar a nuestro pequeño dragón. En esta cuestión también voy a potenciar. Ya que ya potencié al otro. Voy a potenciar al pequeño dragón peñasco. Vamos a ver. A ver. Sí. Porque es un legendario. Así que este pequeño dragón peñasco. Te voy a potenciar. Y esto tarda dos días. Tarda bastante. Ahí está. Dragón peñasco. Nada más tengo uno. Liberado. Y ahorita lo vamos a acelerar. Con la magia. Ya saben cuál es la magia. ¿No? Así es. La magia de desconectar el internet. Pero primero vamos a batallar en las arenas bélicas. Que me está yendo bastante bien. Yo creo que si le echo un poco de ganas. Puedo. Aunque sea. Quedar en el rango. Bueno. Primero lo que quiero entrar es el rango 1000. Ahorita estoy en el 3000. Pero. No sé si llega al rango 100. O sea. Digo. Al top 100. Tal vez. Tal vez podría llegar al top 100. Aún así lo veo un poco difícil. Pero. Más que nada. Porque. No estoy tan activo. Pero yo creo que si me activo. Yo creo que si podría. El dragón moto. Bueno. Estos dragones. No. No son ningún problema. No son ningún problema. Ahí está. Vamos allá. Bueno. Ya. Les voy a poner un poco. Un poco de información. De los siguientes eventos. Les voy a ir mencionando. Ya que no pude hacer el video de información. Un poco de video de información. Porque era cosas que me interesaban. Si viene la arena. De puros. O sea. De arena pura. Creo que voy a hacer un video aparte de esto. Diciendo cuáles son los mejores dragones. De esas arenas. Por así decirlo. Yo creo que sería bastante. Bastante bueno. Hacer eso. Aún así. A ver. Que estoy viendo por aquí. La versión. A ver. Voy a ver un poco más la información. Que dice. A ver. El dragón. Amuca. Es que se me trabó. Ahora se me trabó. Ahí está. Uy. Ahí está la esferita de grabación. Madre mía. La esferita de grabación. No la veo. ¿A dónde se largó? ¿Dónde te fuiste? Ahí está. Hasta allá arriba. Dije. ¿Dónde se fue la esferita de grabación? Ya me había asustado. Pensé que se había detenido el video. Vamos a traducir esto al español. O al ruso. Al ruso. Al ruso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En fin. A ver. A ver. Creo que era lo mismo de siempre. Sí. Es lo mismo. Es lo mismo. No es ninguna cosa diferente. En fin. Es que era algo nuevo. Algo de más información. Aparte de esto. Pero es lo mismo. Es lo mismo que ya habíamos visto anteriormente. Así que a ver. Este pequeño ya está potenciando a su dragón. Dragón Cerbero. Ahorita ya les voy a poner mi foto de mi dragón. Ya super mega ultra rankeado. Ahí está. En fin. Y como les digo. Vamos a ocupar a nuestro dragón. ¿Por qué? Pues porque sí. Vamos a quitar las ligas. Vamos a ir. De hecho ya lo vamos a ocupar ahorita. No hay tanto tiempo. Ya me tarde bastante. Así que vamos a quitar el internet. ¿Por qué quito el internet? Porque así puedo hacer cosas que no se quedan guardadas. Pero ustedes pueden ver bastante cosas interesantes. En esta cuestión vamos a quitar esto. Vamos a ver primero esto. Lo del potenciado. Vamos a acelerarlo con las 50 gemas. Que obviamente no lo haría. Reenviar, ¿no? No, no, no. Vamos a acelerar esto. Sí. Acelerar. Terminar. Y quiero ver si cambia algo. Ahí está. Si es para todos. Igual que yo le voy a decir igual. Por un momento pensé que así es 200. O sea que es la misma cantidad. Para subir a un dragón de nivel necesitas exactamente 2000. 2000, que quede claro. Ya se los dije. Para llevarlo con una estrella lo necesitas 120. Con dos estrellas necesitas 200. Con tres, 320. Con tres, sí. Con tres, con cuatro, 560. Y por último son 800. Para los que pensan. Bueno, para los que quieren saber eso. Así que bueno. Traigan un peñas con unos servicios desde bastante. Ahora vamos a llevar a este dragón a la batalla. Pero vamos a subirlo un poquito de nivel. Esto no se queda nada guardado. Ahí está. Vamos a subirlo. No te metrabes. Ahí está. Vamos a subirlo un poco más. Un poco más. Hasta donde alcance nuestra comida que le hemos estado guardando. Para algo especial no llega al nivel 40. Ni de chiste va a llegar al nivel 40. Y me quedé a dos alimentadas de llevarlo al nivel 40. Maldición. Como ven, pues no aumentó tanto. O sea, 20.000 de vida. Pero ya. Ya con, bueno, subido de rango y demás. Yo creo que puede ser un dragón decente. Incluso siendo un dragón común. Puede ser un dragón decente. Pero como les digo. Si la comida hubiera estado bastante accesible. Madre mía. Que hubiera llevado a mi dragón al nivel 70. Pero no se puede. No se puede. En sí. Vamos a batallar en las ligas. Que aquí sí se puede batallar. Porque esto ya se queda como determinado. Para esto vamos a cambiar a nuestro dragón. Vamos a poner a nuestro dragón. Así que bueno. En lo que lo busco. Ya regreso. Ya saben que no quiero que pierdan su tiempo. Ya regreso. Bien amigos. Ya estamos de regreso. Y aquí está nuestro pequeño dragón. Fuego. ¿Y por qué no tiene su aura? Ahí está. Ahí está su aura potente, inmortal y asesina. Como les decía. La verdad es que. Esta idea me pareció bien. Como la van ejecutando. No me parece del todo correcto. Por el hecho. Ya saben cuál es el hecho. El hecho de que. Vamos a adelantar esto. Que ya lo veo muy lento. Le hice un ataque débil. A ver. A ver si no lo mato. No lo maté. Perfecto. Perfecto. Vamos con el pequeño dragón. Ahí está. Que es la estrella. Es la estrella. Hoy dragón fuego. Eres la estrella del programa. Así que bueno. Ahí está. Como ven. Es una aura bastante, bastante hermosa. Que es una aura de. Fuego. Es una aura roja. No es azul. Como se ve ya en los videos. Pero ahí está. Y vamos allá. Vamos al golpe nuclear. Hice 18.000. Bueno. 18.000. Un dragón de nivel. Bueno. Eso fue crítico. Fue crítico. Un golpe normal. Yo creo que va a ser. 7.000. O. 8.000. Bueno. Hice 8.000. Que también está subido de rango. Y ahí ya vencieron a mi pequeño dragón. En fin. En fin. Mencieron al pequeño pequeño dragón. Pero como les digo. La verdad es que me parece una idea interesante. Hay que tener en cuenta de que el dragón no está todo su nivel potenciado. O sea no está al nivel 70. Ni tampoco al nivel obviamente con su rango. Esto ya lo veré. Lo iré viendo. Cuando me vaya pues los dragones que vaya obteniendo. Que ahora me interesa pues sacar copias. De algunos dragones. Que se me hace interesante sacar estas copias. Por el hecho de subir lo mínimo. Si no los puedes subir. Aunque sea de nivel. O sea alimentándolos. Mínimo les puedes dar un poco más de estadísticas. Saben a qué me refiero. Con las estrellas aún así les sirve. Así que yo creo que el dragón. Por ahí estos dragones. Abismal o abismo. Bueno. Esos dragones. Los voy a ir potenciando un poco. Para que vayan agarrando fuerza. Y los pueda ocupar de vez en cuando. Pero aún así el mismo problema viene a ser lo de la comida. Que la comida siempre será un factor. Que siempre nos tendrá un poco de problemas. A ver. Dragón fuego mínimo. Vénselo. Vence a ese maldito dragón heroico. Ahí está. Dragón fuego venciendo a un dragón heroico. Madre mía. Lo vencimos. O sea oficialmente. Un dragón fuego venció. Un dragón común venció a un heroico. Pensaron que no. Ahí está. Ahí está oficial. Ustedes lo vieron. Yo no. Ahí vencieron. Dragón fuego venció a dos dragones. Con un pequeño de ayuda. Sí. Un poco de ayuda. Pero los venció. Al fin de cuentas los venció. O no. Díganme que es mentira. O no. En fin. Energía fósil. Vamos a vencer a este pequeño dragón. Adiós. Adiós pequeña basura. Muy bien. Me gustaría dejar a mi dragón fuego. Para que lo vean súper mega potenciado. Pero aún así. Yo creo que sería mucho. Mucho click. Eh clickbait. Digo. Que mis enemigos digan. Ya. Mira ese dragón súper potenciado. Pero obviamente va a estar en nivel 30. Porque nada de esto se está guardando. No creen que me gaste toda mi comida. Para un dragón que no voy a ocupar. Aún así. No. Tampoco es que. A este dragón que es. Nos puede hacer crítico. No nos puede hacer crítico. Aún así. Vamos a ayudarle un poquito al dragón. Solo un poquito. Es una ayuda. No es. No es trampa. Es ayuda. Ahí está. Pequeño dragón fuego. Vence a ese dragón. Con tu potente. Potente. Golpe nuclear. Y de hecho ni siquiera tiene aprendido. Sus mejores ataques. El dragón fuego. Así que se los voy a aprender. ¿Por qué? Pues porque quiero. Porque por el afán de aprenderle algo. A ver. Vamos a hacerle un ataque crítico. Purga. Lo vencemos. No lo vencemos. Y ahí está. Dragón fuego. Te vas a cargar a otro dragón. Y luego heroico. Ahí está. Golpe nuclear. Muy bien. Dragón fuego. Madre mía. Dragón fuego. Vienes arrasando. Y ya. Ya te mataron. Ya te mataron. Pero aún así. Bueno. Bueno. Y como les digo. Si lo ponemos en. En contexto. Las cosas. Es que un dragón heroico. Con subido de rango. O sea nivel 40. Yo tengo un dragón. Viento. Con nivel 40. Que si pudiera sacar más dragones. Viento. El único problema. Es que no tenemos combinaciones exactas. Del dragón viento. O sea. Son muchas variantes. Por eso es que tampoco me inspira. Tanto sacar esos dragones. Me inspira más sacar los dragones. De cuatro elementos. Porque esas sí pueden ser. Combinaciones exactas. Con el cual puedes buscar ese dragón. Pero con el dragón. Núcleo. Bueno. Con el dragón. De legendarios. Hay muchas variantes. Hoy en día. Así que. No me convence. Para nada. Bien amigos. Yo creo que llegamos por acá. Con este video. No hay más que mostrarles. Creo que. Por acá. Son más cosas. Como les decía. La demás información. Tal vez haga un video. Aunque ya. Yo supongo. Porque esta información. Ya tiene creo que dos días. Ya muchos sacaron sus videos. Pero yo voy a dar mi propio video. Mostrándoles. Mis consejos. De las próximas arenas. En fin. Sin nada más que decir. Me despido. Y nos estaremos viendo. En los siguientes videos. Que es así. Adiós.